A oficia este bloque, Howard Johnson. Train y Dapser, líderes mundiales en climatización. Bueno amigos, segundo bloque de Pókeres por Radio, día viernes, ya lo sabíamos. ¿Cómo la está pasando? Bueno, como todos los días viernes y claramente en el segundo bloque... ¿Voy yo? Bueno, hoy voy a hablar... A ver, ¿eh? Sobre... Diga, diga. Los códigos en la mesa de Pókeres. Muy bien. Hay que marcar algunas cosas, ¿no? Sí. En primera instancia, ¿me me la de lo yo? Sí, 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 sí. Esto no tiene sentido. La próxima vez le saco la roja. ¿Con ustedes? Bueno. Amigos, con los... ¡Dana! Ah. ¿No nos puedo presentar? Pídame, permiso sí. Pero no se arrebate acá adentro. ¿Qué presenta usted? No. Sí. No, no. Sí. Amigos, con nosotros la señorita Tana Gips. Fuerte el aplauso. No se cruce, mi cojo. ¡Opa! ¡Opa! Es viernes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Gips? ¿Qué pasó? ¿Cada vez va a venir más desnuda? Sí. Es que... ¿Qué pasó? Me voy de acá directo, tengo una reunión, así que me vine así para irme... Mando una de... Mando una de... ¿De qué tipo era la reunión? O sea, ¿de qué tipo era la reunión? Un cumpleaños, una reunión de amigos. Este tipo de reunión. ¿Quién cumpleaños? Una amiga. ¿Mintís? ¿Mintís? Está mintiendo. ¿Edad de la mía? ¿Edad? Mi edad, acompañada de la escuela. ¿Rupia abremorocha? ¿Está buena? ¿Está buena? ¿Rápido o lenta? ¿Bubbies? Lenta. ¿Bubbies? Mis amigas son lentas. ¿Son así? ¿A diferencia de quién? ¿Bubbies? ¿Ustedes dicen mis amigas? ¿A diferencia de quién son? ¿A diferencia de nadie? ¿Son lentas? ¿Bubbies? Sí. Las judías por lo general tienen bubis. Mirá, tiene una genérica. Bueno. ¿Capaz? ¿Capaz? No tanto. Y además no nos damos cuenta porque si no están muy tapadas. Salvo usted que es el caso de Sánchez a la regla. No, no están tapadas. Bueno. A mí la verdad es que me intriga saber. Si yo invito a salir a su amiga, la que cumpleaños, la de la bubi grande, que es de la cole. Sí. ¿Dónde la llevo a comer en la primera cita? ¿Qué tengo que comer en la primera cita? Ajo y perejil, Provenza, Leruto. No. No. Mirá mi columna de hace dos semanas. Ah, ok. Está bien, está bien. Me estoy preguntando. Sí, llévala un barcito lindo a tomar algo. Ah. Caballerosidad, ante todo. Bien, ok. Tratala bien. Sí. La mujer. Si el tipo, pongámosle que es un cuatro, pero se ríe mucho, se divierte la cita. Se convierte en un siete. Sí. En un siete. Le suma dos. Y si es un tipo que es lindo, ravioles, pero es... Y le baja tres puntos. O sea, si es un siete, baja... Proporionalidad directa. Ah, ok, perfecto. Lo bueno, ¿qué nos trajo para el día de la fecha? No me preguntaste qué hice en la semana, si salí. ¿Qué hizo en la semana? ¿A quién salió? Yo tenía la gana de contarte y no me preguntaste. ¿A quién le interesa? Lo quería contar. No, pero el lunes sí que le pregunté. No me lo contó. ¿Usted no me lo contó? No estoy entendiendo bien lo que pasó. Director, ponga el replay. No me lo preguntó. No. ¿Qué hizo el fin de semana pasado, Gibbs? Tengo muchas ganas de contarle. Tuve un cumpleaños y no tenía muchas energías. Traer era como una previa y después salíamos. Sí. Sí. No tenía muchas ganas de tomar. El otro día tenía partido, me estaban cuidando. Ajá. Sí. Pero apareció una bebida que nunca la había probado y me dieron ganas de probarla. La absenta. Absenta. ¿Cómo quedó Gibbs después de la absenta? Perdón, pero el primer y principal. Cuéntele a la gente qué es la absenta, cómo se toma la absenta, cómo se prepara. No, es como alcohol puro, más o menos. Creo que está prohibido, incluso. Exacto. No sé si está bien. Está prohibido la venta en algún, solo en algunos países se puede traer. ¿Absenta de qué está? Lo trae al país, obviamente lo van a detener porque está prohibido la entrada. No lo va a ver en casa. La sensación que uno tiene cuando toma absenta es como de fuego. O sea, no se lo compara con nada. ¿Qué hace? Ni con tequila, ni con... Está hablando ahí. Estoy un poco disperso. Sí, señor. No estoy bien. La sensación es como un fuego. Sí. ¿Interior o exterior? Interior y exterior también porque los pochetes se me pusieron colorados. A los 20 minutos. A los instantáneos casi, ¿no? A los 20 minutos. Fue como un show. ¿Pero usted toma un shot directo? No. Porque se toma caliente, se toma con azúcar, ¿no? Shot. Shot directo. Hay algunas que igual la toman directo de... Está bien, no importa. Llegó ahora a las 12 de la noche. Cumpleaños veníamos desde las 10. Y a las 12 se abrió la docenza. Yo primero... Estaban tomando todos así de la botella. Yo me serví en un vasito. Quería primero sentirme el gusto. Tiene como un gusto anís. Claro. Qué vacío, ¿no? Dicen. Anís. Y después mandé shot a ver cómo se sentía. No estaba muy incentivada a tomar, pero de repente es como... Guau. No, no. Bien. Así que... Está, quería contarme. Quería contar. Y vio elefantes. Porque es una bebida supuestamente alucinógena, una bebida espirituosa, en caso de que uno se pase un poco de la ralda. No, no, vi enanitos que nacían de la tierra. Pero elefantes no. ¿Usted vio de eso también, o no? Bueno, pero antes. En otro contexto. En otro contexto y en otra época. Hay gente que tiene elefantitis. Sí, es que tiene... No sé si viene el caso, pero... No, no tiene uno bien el caso. Bueno, Gibbs, ¿qué trajo para el día de hoy? Hoy, para la columna del día de hoy se llama... Fóbicos al compromiso y mujeres que pretenden comprometerse rápidamente. ¡Vaja a la mierda! Sí. Evite el silencio. ¿No es lo que dice ahí? Pero usted está hablando, Gibbs. Háblele al país, usted. ¿Qué es este que me mira? ¿Quiere que arranque yo nomás? No, por favor. Es mi columna. Ah, por favor. Igual eso haga usted. El fóbico al compromiso no es aquel que tiene un grave problema psicológico de evasión al compromiso. No. Es un superpirata. Si no, a veces ese pibe, como puede ser el mago, por ejemplo, que está en una buena racha, que está saliendo con unas niñitas. Mentís. Mentís. Es un tiempo que es la preferida, pero le tiene miedo al compromiso porque sabe que le puede cortar la posibilidad de picotear por ahí o estar con alguna posibilidad, con alguna chica que se le presente una posibilidad. Es posible. Entonces, hay una situación que cuando salen un chico y una chica, la chica le da señales de que quiere... Formalizar. Claro, formalizar, dar un pasito más, avanzar en la relación. Sí. Estas señales pueden ser como dejar el cepillo de dientes en la casa del otro. No. Dejar una muda de ropa. No. Rebolearlo por la ventana. Quedar, decirle de cenar con tus papás para presentarles. Invitarle al cumple de la tía que lo acompañe y que conozco a toda la familia. Ojo. Ojo con el tema de las señales porque uno empieza por un cepillo de dientes y después termina abriendo el placar del baño y le caen una catarata de toallitas femeninas en el mueble del baño. O con el pibe termina, ¿no? No, 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 Satán, por Dios, se los pido. Gracias.